Vamos a más, mire, cinco jóvenes que regresaban de una fiesta destrozaron el carro en el que viajaban tras chocar contra un camión en el municipio del Salto. En este percance, presuntamente, estoy involucrada la combinación fatal, alcohol y volante. Dos ambulancias atendieron el llamado de emergencia de un accidente en el que un vehículo se había impactado de lleno contra una unidad del transporte público. Dentro del auto estaban atrapadas cinco personas, todos eran jóvenes. El impacto fue en seco, no había huellas de frenado. Sucedió en la carretera San José al Castillo, al cruce con el periférico nuevo en el municipio del Salto. En el vehículo que quedó destrozado viajaban cinco jóvenes, los cuales al parecer se encontraban bajo los efectos del alcohol. Los jóvenes tenían lesiones de leves a regulares y todos fueron llevados a un puesto de socorro. El camión ya circulaba sin pasajeros. La zona del percance permaneció resguardada por policías viales para el proceso correspondiente. Armando Parra, Fuerza Informativa Azteca.